Mercado negro, cero sentimiento, ella es como el viento, el mundo está viento, vive al momento, que termine el tiempo Ella es como el viento, en mis pensamientos, vive al momento, se perdió en el tiempo Ella es como el viento, en mis pensamientos, vive al momento, se perdió en el tiempo Una muñeca preciosa, temprano una mimosa, pasa la botella para ver si sale otra Sostena está mal puesto, poco más discreto, como calcetín, mami sabe estoy bien puesto Mirada que hipnotiza, el tubo se desliza, ella siempre llega y también se va de prisa Solo es un pasatiempo, cero sentimiento, en las relaciones tiene buen conocimiento Un teléfono sonando, alguien está ignorando, ella no lo quiere y lo deja esperando Parece un artista, buen protagonista, ella se despide y le digo hasta la vista Ella es como el viento, en mis pensamientos, vive al momento, se perdió en el tiempo Vive la vida a prisa, finge una sonrisa, no es interesada pero si no traes no ficha Viste ella de negro, creo que es masoquista, es una traviesa, está llena de malicia Mi amiga es una chica, muy materialista, escucha mis consejos, está un poco loquita Y los sentimientos, se los lleva el viento, solo quiere estar contando presidentes muertos Yo sé que tiene un closet lleno de puros secretos, según ya no baila pero se sigue moviendo Yo sé que hago mal, pero el tiempo está perfecto y no quiero aprovecharme pero este es mi momento Ella es como el viento, en mis pensamientos, vive al momento, se perdió en el tiempo Ella es como el viento, en mis pensamientos, vive al momento, se perdió en el tiempo Manioso Music 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 Gracias.